Bueno, yo no sé si son comentarios un poquito live, pero yo tengo dos comentarios y voy a empezar por el primero. Y es, casi nunca, en lo que estamos aquí, si yo me he dirigido a la, si me he dirigido tres veces a las autoridades de Macorí o críticas a personalidades de Macorí, ha sido muy poco, aunque siempre cuando se hace algo que uno siempre lo comenta, pero me da vergüenza ver, señores, que con tan poco esfuerzo, con tan poco dinero, con tan poca, solamente una decisión, podría ser la diferencia entre hacer la cosa bien y la cosa mal. Está la cosa bien, mejorar la calidad de vida de un sector, poner ese sector al deseo de ser, de tener salud, de esparcimiento, reunión, persona a persona. O sea, todas esas cosas que uno puede hacer como ciudad, porque nos consideramos una gran ciudad económicamente, pero lamentablemente el crecimiento y el apoyo que tiene San Francisco de Macorí y de sus gobernantes históricos, de sus gobernadores, principalmente los síndicos y la sala capitular, ha sido píjica, ha sido, no han ofrecido un crecimiento arquitectónico y de desplazamiento de las personas con facilidad en San Francisco de Macorí. San Francisco de Macorí sigue siendo el mismo caos histórico, no hay forma de ver, de reflejar el crecimiento y el estatus económico de Macorí cuando tú miras la ciudad, cuando tú caminas y miras la ciudad desde arriba o de adentro hacia adentro de la ciudad, te das cuenta que no va acorde con lo que tú piensas que es Macorí económicamente. Otras ciudades con menos recursos se ven más ciudades, se ven más organizadas, se ven más bonitas, se protege más al ciudadano en cuanto a lo peatonal, al cuidado de las áreas verdes, a todas esas cosas, tú lo ves la diferencia, sin embargo no tienen tan grandes recursos para hacer eso. Sin embargo en San Francisco de Macorí nos llenamos la boca de ser la segunda región, la segunda ciudad del país, económicamente después de Santiago, que aportamos el Producto Interno Bruto, la tercera ciudad que aporta mayor para el Producto Interno Bruto y no lo vemos. Y me refiero a una cosa sencilla, yo camino en el Parque de la Piña, es que ellos no entienden, o todo lo que ha pasado por ahí, antes, hay que ser honestos, antes siempre había una brigada, siempre había personas de mantenimiento en ese parque. Señores, yo camino, y Marco y yo estábamos caminando y comentábamos, con tan pocas cosas, se ve como la gente cambia la vida, no solamente con caminar, sentarse, hablar, leer, hasta a veces un trago, no importa, refresco, lo que sea. Pero mira, falta de mantenimiento, las bancas ya están deterioradas, las áreas, la gente se la está buscando ellos mismos, pero no es que es una limpieza. Ay, 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 ahora que está ocurriendo un poquito más temprano, ya hay que parar de ir, porque es una oscuridad que es una boca del ojo. Un parque que está en el centro, en un pulmón prácticamente, de lo que es donde ha crecido la ciudad, donde ha crecido la ciudad, gente que aportan al fisco, gente que aportan con sus impuestos. Entonces, con tan pocas cosas, con tan pocas cosas le da a usted esparcimiento, alegría, apoyo, se siente la ciudadanía que tiene gobierno, que tiene dirigentes, que tiene políticos que le duelen a su cosa. Con una cosa sencilla, no estamos pidiendo que hagan un busto arquitectónico que cueste 200 mil pesos, 400 mil pesos. No, 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 no. Es una cegadora, una chapeadora, una gente que limpie eso. Es una gente que mantenga los bancos limpios. Una gente que vaya y ponga luz. Que esos son dos o tres pesos. Mira, yo me atrevo que si ellos ponen el personal, hasta las mismas instituciones, los negocios cerca de ahí, aportan para que ese parque sea, sean padrinos de ese parque, eso se ha visto en muchas ciudades más pobres que San Francisco y Macorís, que instituciones comerciales apadrinan parques. Ya que ustedes no pueden, ya que lamentablemente la pobreza espiritual y monetaria lo ha acompañado siempre, háganme esas diligencias. Hay instituciones que apadrinan los parques. Da pena y vergüenza. Y no solamente ese parque. Estoy diciendo eso porque sé que yo camino y nosotros vemos, y la importancia, vemos cómo se reúne toda esta, la gran cantidad de todas las organizaciones que vivimos de este lado, cómo nos reunimos a las cinco de la tarde, ahí a caminar, a hablar, a hacer actividades propias del esparcimiento y el crecimiento espiritual de la persona. La barriga puede estar llena, vacía, pero si el espíritu está vacío es peor. Poco, poca cosa, pocos recursos, pero no tenemos voluntad. Y eso es una desgracia para la nación. Bueno, así es. Yo quiero referirme brevemente a una situación que se dio a conocer en el día de ayer. Y es un incendio que se produjo. Ay, eso te iba a ver. Ese era mi segundo comentario. Un incendio de salud pública en Santo Domingo. Visto, no solamente dos, que se quemó. Y específicamente en el área financiera. Yo espero que en el día de hoy se den detalle de qué sucedió en el área financiera del Ministerio de Salud Pública. Se está esperando los resultados porque el informe que deben dar los bomberos de Santo Domingo, que fueron quienes apaciguaron, ¿verdad? El incendio que se produjo en el día de ayer. Y eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Visto, nómina y compras. Porque diosidencialmente, ¿verdad? Este incendio se produce en un área tan delicada como es el área financiera y en un proceso prácticamente donde se ha llevado a cabo un cambio de gobierno. Y una institución, una institución que de las tres instituciones que mayor recursos funcionan en la República Dominicana, instituciones del Estado, es el Ministerio de Salud Pública. Con eso yo no estoy diciendo nada, sino que es un asunto que debe aclararse. Y qué bueno, porque dijeron, bueno, que las informaciones que están ahí financieras, eso nos fue afectado. Si no fueron afectadas, pues bueno, vamos entonces a resguardarla ahora con mucho más cariño para evitar situaciones que... Bueno, estamos en época moderna, Vinto. Seguro toda esa información está unclada. Que está en la nube, ¿verdad? Que hubo intención. Pero bueno, eso se torna un poquito como que tiene cocorica esa situación. Como dicen por donde yo vivo, eso está chido. Correcto. Y en otro orden, yo quiero felicitar la decisión del presidente y del Ministerio de Obras Públicas porque tomaron la decisión, y ojalá así sea, de asumir con responsabilidad el arreglo y la reparación de la autopista, de la vía más importante que tiene la República Dominicana. La vía económica más importante del país. La autopista Duarte. Recuerden que nosotros hace unas dos semanas nos referimos al tema cuando el accidente este que ocurrió y decíamos en las condiciones que está la autopista Duarte. No solamente en algunos tramos, en todo su trayecto. Y qué bueno, ojalá, y que esa decisión que la asume el gobierno a través del Ministerio de Obras Públicas sea asumida con responsabilidad para que realmente pudiera volver a ser la autopista Duarte, lo que cuando fue reparada fue en su momento y que se le dé pleno mantenimiento. Porque por un aspecto de no darle mantenimiento al momento de hacer inversiones en la reconstrucción de las calles, carreteras y autopistas que tenemos en la República Dominicana. Así que felicitamos al gobierno y al Ministerio de Obras Públicas que tomó la decisión de reconstruir, ampliar en algunos tramos la autopista Duarte. Reiterar que es la vía más importante que tenemos de comunicación en la República Dominicana. Y decirte, Víctor, que yo tengo fe de causa de eso. Yo duré dos años viajando diario a la capital. Y yo primero me ponía mano del Señor con una oración porque mira, había trayecto de esa autopista que yo lo hacía a ciegas. Ni siquiera una rayita, una pintura fluorescente que te desea. Además, es una obra que nadie tiene que reclamarla ni hacerle saber al presidente ni a las autoridades que hay que prestarle atención por la sencilla razón que esa es una vía que es utilizada por todos y cada uno de los dominicanos que de alguna manera tenemos que transportarnos a Santo Domingo, Santiago y todo. Porque es la única vía que nos conecta de extremo a extremo con otra ciudad. Entonces, una vía que es utilizada no solamente por el más humilde de los dominicanos sino hasta el mencumbrado, por ejemplo, en este caso que podría ser el presidente de la República que tiene constancia y pasa por ahí. Entonces, hay cosas que son que yo creo que solamente en este país. Porque, por ejemplo, vámonos a Tralabano, de la Autopista de Duarte vámonos a Macorís. ¿Cómo es posible que el alcalde nuestro o las autoridades municipales pasen 500 veces por una calle, por ejemplo, por la calle Castillo y vean un hoyo que está ahí donde el alcalde tiene que pasar todos los días del mundo de manera obligatoria porque no hay otra forma de poder cruzar y que no se percate que ese hoyo es un peligro y no sea reparado. O sea, no hay forma, no hay forma de cómo hacerlo. Te voy a poner otro ejemplo. Por la zona donde yo vivo, próximo donde yo vivo, ahí están haciendo una reparación, un camino a la ceja por ahí, ¿verdad? Entonces, yo me pregunto, por ahí vive nuestra querida amiga, ¿verdad? Sí, la vicealcaldesa. La vicealcaldesa. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué? Y voy a hacer el PID. Esa reparación que están haciendo, que es un hoyito, ahora tiene, para que tú te des cuenta que está ahí, tiene, creo que es un ramo de piñón. Sí, sí, sí. Para que el motorista se engancha ahí. ¿Qué tanta es la inversión? ¿Qué tanta es la inversión? ¿Cuál es el tiempo que eso tiene ahí? Casi un mes y no termina. Lo que pasa es que la burocracia, el papelero. Entonces, yo te pregunto, ¿a quién hay que decirle? Porque por ahí pasa, todos los días del mundo, todos los días del mundo pasa la vicealcaldesa, la vicealcaldesa y hasta el mismo alcalde y autoridades municipales. Y no sé. Entonces, eso no hay que hacer una protesta por eso, por eso ni denunciarlo, porque lo están viendo. Quienes están llamados a hacer la gestión de que se reparen, lo están viendo todos los días. Entonces, eso se llama llover sobre mojado o gritar en el desierto. No voluntad. Así es. Es que aquí el costo grande que hay es la voluntad, pero todo lo que se hace aquí es bajo costo. Aquí no hay, yo, así, porque uno cuando está caminando habla mucho y yo comienzo a preguntar a Marco que en las ciudades modernas no hay, no hay esa, esa infraestructura para quedarse para, para el futuro, para que tú te quedes ahí como uno se asombra cuando ve la Torre Eiffel, cuando ve la puerta de Alcalá, cuando, ya no, la gente, lo que es un mundo light, un mundo práctico y aún así, con poca inversión de ese mundo práctico, de ese mundo light, sin embargo, las pequeñas, las cosas que son necesarias, son obvias y no se arreglan. O sea, son obvias y no se arreglan. Eso es correcto. Pero nosotros desde aquí, desde este humilde escenario, vamos a continuar dando nuestros pareceres. En serio, vamos a una pausa y a regreso pues seguimos con los comentarios y los principales titulares que traen los medios nacionales e internacionales en el día de hoy. Así que no pierden el contacto porque en breve estaremos de regreso con ustedes.